Gracias por ver el video. Del santo de mi Victorita, mi hijita preciosa, Victorita, sé que me estás escuchando, yo te quiero mucho, te adoro, feliz día mi amorcito, cuando no sea Victorita el día más feliz de mi vida. Beso Victorita, feliz día, tu papá te adora y te quiere, beso. Siete de la mañana con ocho. Siete de la mañana con ocho. Tiene hijitas chiquitas, Ollantumal y Nadine Heredia tienen hijas y hijos, Kike, niñitos, que están afuera, que seguramente ya se deben estar enterando por redes sociales, entiendo que están en un intercambio, pero se van a enterar que su papi y su mami están presos. Eso va a ser un drama familiar tremendo. Entonces hay que ver el tema de Ollantumal y Nadine desde todos lados, desde el punto de vista humano también, ¿no es cierto? Porque toda la persona que está en la cárcel tiene una familia que sufre por ella. Evidentemente ellos tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades. Nadine Heredia es una chiquita que desgraciadamente nunca entendió las cosas más importantes de la vida y que ella consideró que lo más importante de la vida era tener cositas, ¿no? La casita, la carterita, el mueble, lo que ella no podía tener pues porque su familia no tenía recursos, porque su papá nunca tuvo plata, porque su mamá hacía movilidad escolar, ¿no es cierto? Y porque su esposo era un militar de mediana graduación, que no llegaba a ser mediocre, era del tercer rango de su propia promoción, un tipo sin mayores luces. Y bueno, ella entiende que en la política era una posibilidad de hacer dinero, toma pues un discurso de izquierda, encuentra un espacio tiempo histórico antifujimorista y antialanista, lo que ustedes quieran. Y bueno, consigue plata de Venezuela, ellos hacen el emblema del izquierdismo, de la transformación iberoamericana, de la mano de Chávez y su comunismo y del socialismo del siglo XXI, de Lula. Y con la plata de los petrodólares venezolanos y con la plata de las constructoras brasileñas comienzan a hacer un proyecto político y ahí comienza la debacle de esta chica. Porque la razón por la cual está metida en la cana, ella y su esposo, es por actos cometidos previos a la presidencia de la República que iba a terminar usurpando. Es decir, en las campañas políticas llega plata de Venezuela, llega plata que se va a documentar en su momento lo de Venezuela también. Pedro Pablo Kuczynski dijo que él había, que tenía pleno conocimiento siendo primer ministro de Toledo, que venía plata en valija diplomática. Birli Torres atraía, después se desdijo que no se acordaba, pero sabe perfectamente Pedro Pablo Kuczynski lo que está hablando. Y la plata de OAS y la plata de Odebrecht también ha sido documentada. Y esa plata de Marcelo Odebrecht, que le da barata y barata le da a ella, se concatena con lo que sale en las agendas, investigación de Rosana Código, que trabaja acá en exitosa. Entonces, entre ese dinero, ellos comienzan a falsear información ante la OMP, ante el Jurado Nacional de Elecciones, hay aportes fantasmas, aportes fantasmas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, claro. ¿Cómo metías 10 millones de soles, 12 millones de soles a la contabilidad de un partido que a la hora de la hora no termine existiendo? El hermano de Nadine Heredia, otra persona oscura, sin mayores luces, también él era, y la Heredia, el que manejaba la plata. Y hoy Antumala era un fantoche, le daba un discurso, hablaba de izquierda, atacaba a Keiko, hablaba de la derecha, exil, lo que es, y terminan teniendo plata en una campaña frustrada. En la primera que no ganan, le gana a Alan García, pero comienza, comienza ella a tener dinero. Y se rodea de gente y Nadine comienza a tener dinero y le gusta comprarse cosas y le gusta lo que le gustan las mujeres, que las carteras, bueno, ya, la tontería y la frivolidad. Pero desvía dinero negro, eso está absolutamente probado. Que entorpece la justicia, está absolutamente probado, niega las agendas, falsea su puño, resulta con trabajos que ella no tiene ningún tipo de capacitación para merecer en la FAO, termina con pasaportes extranjeros, con hijas que van de viaje y con obstrucción procesal evidente. Acá lo único que tenemos que discutir es que si hay o no peligro de fuga porque concatenarían los tres hechos suficientes para que vayan presos. Ana Jara es una persona que confía en Ollantumala y Nadine. Ana Jara ha sido primer ministro de ese régimen, ella es notaria de ICA y entiendo que está consternada con la prisión de sus amigos y compañeros políticos, Ollantumala y Nadine Herediana. Buenos días. ¿Cómo estás, Fili? Por tu intermedio me saludo a todo el Perú. Yo estoy muy atenada, es entendible, Fili, porque he formado parte del gobierno de Ollantumala y además porque mi visión va más allá del tema político. Yo estoy sumamente afectada por el destino de estos hijos de Ollantumala y de Nadine que aún son menores de edad. Yo recuerdo hasta mí, que tiene ya seis años, muy apegado a sus padres. Y esta es una situación que él no lo va a poder procesar por su edad y hay que velar por todo eso. Estimo que la familia debe estar viendo toda esta situación. Bueno, correcto, pero dame tu lectura política y tu lectura legal. La vida cuenta que tú siendo notaria conoces de leyes por ser abogada de profesión. ¿Cuál es tu lectura política y cuál es la lectura legal? Bueno, en principio quiero decir que en democracia nadie está por encima de la ley. Ni los jueces, ni los fiscales, ni el presidente de la república, ni nadie. Yo respeto, respeto lo decidido por los jueces Concepción Carguancho. Creo que ha sido una jornada muy larga. A mi gusto me pareció que por momentos estábamos en una audiencia de actuación de pruebas y no de análisis de peligro procesal. Sin embargo, hago un llamado a respetar este fallo y ya la defensa técnica ha dicho que apelará. Bueno, es su derecho, hay una doble instancia. Pero lo importante es que Perú conozca que acá no hay personajes que se pueden extraer a la acción de la justicia. Considero que hay un caso penal. Hago la exhortación al Ministerio Público para que proceda la denuncia y que ya se actúen las pruebas y no tengamos esta condición de limbo para Ollante y Nadine que, como cualquier peruano, merecen un juicio justo y que la justicia se imponga. Sí, claro, pero no me estás hablando del tema evidente, Ana. Tú has sido parte de esa campaña también y los millones de millones que entraban a Bogotá dijo en su momento que los habían hueveado, para hablar en términos bastante vulgares, que no sabían. Tú no sabías de dónde venía la plata, de dónde sacaban plata, de dónde falseaban los reportes de OMPE, de dónde habían tomado en Adin Heredia, que no tenían en qué caerse muertos, Ana. Es la realidad, no tenían ni casa, ¿no es cierto? No tenían para un carro, no tenían para joyas que tú no tienes, no tenían para carteras que tú no tienes, no tenían para alfombras que tú no tienes, ni para vestidos, Ana, Jara, que tú eres profesional, no lo tienes. O sea, ustedes veían que estos señores comenzaban a tener dinero y de dónde, de dónde pagaban. La plata era plata coimeada de Brasil porque era un adelanto para lo que hicieron en el gobierno. Y Ana, tú te vas a meter en un problema también porque cuando se comienza a investigar las obras que hicieron para pagar esos favores, evidentemente va a haber un problema porque nadie, Ana, te da 3 millones de dólares por una campaña solo para hablar de Odebrecht o de OAS con la amiga Rocío Calderón falseando una serie de asesorías, para nada. Se viene un huracán y tú vas a estar en el medio de su huracán, Ana. Bueno, si hablamos de la parte legal, te diré que gracias a Dios, cuando yo sumo el primer acto, todas las mega obras ya habían sido firmadas y estaban en la etapa de ejecución de contrato. En la parte legal, yo me he cuidado mucho como abogada de no avalar algo que me pareciera contrario a ley. Por respecto al financiamiento del Partido Nacionalista, bueno, seremos nosotros los militantes cándidos, pero cuando se forma este partido, allá por el año 2006, lo que se nos explicaba es que evidentemente a cada candidato se le pidió un apoyo económico. A nosotros nos dedica y está registrado por la ONT, se nos pide y bancarizadamente aportar a la cuenta oficial de Unión por el Perú una cantidad no menor equivalente a 3 unidades impositivas tributarias en aquel tiempo, era más de los 10.000 soles. Candidatos y precandidatos, Philip, eran N, un montón, no los 130 que finalmente presentaron la lista. Y que habían otros que financiaban y luego el descuento por planilla de la primera promoción del Congreso que Humana coloca más de 40. Al final se abrieron muchos y luego ya vino la segunda campaña, pero ni la menor idea, te lo digo con sinceridad, si no yo no hubiese postulado al Congreso en el 2011 con ellos, ni la menor idea que esto pudiera tener un origen que tiene que dilucidarse si efectivamente proviene de un origen ilícito, porque ellos pueden ahora señalar que desconocían si el financiamiento por fin se aceptase y que han sido financiados por fondos de empresas constructoras brasileñas hoy cuyos principales representantes legales están encancelados, tenían un origen ilícito, eso está por dilucidarse. Pero evidentemente alguien pagó la fiesta, o sea, la fiesta no ha sido gratis, el desinvolto que se tenía en campaña ha sido grande. Ana, Ana, pero discúlpame, habían cientos de aportes fantasmas de 130 mil, 138 mil, 150 mil, 300, o sea, gente que era NN, cientos de aportes fantasmas, y discúlpame Ana, ¿tú sabías que ellos no tenían que caerse? No sabía, Philip, no sabía. Ana, ¿cómo lo vas a saber? Mira, cuando usamos los reportajes en la televisión, no recuerdo en aquel tiempo, hay que también considerar que hasta el año 2011, yo he estado en provincia y a partir del 2011, por el cargo de congresista en Lima, se nos dijo que todo esto ya había sido absolutado por la ONPE, y que en todo caso, si había multas que se aplicaran. Entonces, nos hablaron obviamente con los términos legales, y también a la ONPE le faltó reflejo, porque esto debió pasar al Ministerio Público y evitarnos lo que hoy estamos viendo, ¿no? Si la Fiscalía hubiese actuado en su momento, otro sería el cantar. Pero, en fin, ya estamos ante los hechos consumados, y si ellos, efectivamente, como la audiencia de ayer se evidencia que hay un caso penal, y la justicia se impone, bueno, lamentablemente van a tener que responder, no solamente por haber delinquido, sino por haber, digamos, defraudado la confianza de quienes integramos de buena fe a esta organización política. Ana, hay cosas que tienen que ver con las leyes, con la política, y otras cosas que tienen que ver con el sentido común. O sea, Ana, yo te conozco, y sé hasta cómo te viste, porque te he visto cien veces. O sea, Nadine Heredia tuvo un cambio radical cuando llegó al gobierno. Perdón, no solamente la lazadita del pelo, carteras de miles de dólares. Ollantumala tenía relojes de centenas de miles de dólares, relojes de cincuenta mil, de treinta mil, de cuarenta mil, de cien mil dólares. ¿De dónde? Y hay fotos con Ollantumala, con unos relojes de colección de millonario, Nadine Heredia, con joyas, con carteras. O sea, ¿de dónde ustedes no se daban cuenta que la señora salía en cosas? Se tomaba fotos con relojes de oro a cada rato. O sea, ¿no te diste cuenta del cambio evidente, no solamente en la personalidad que se convierte prácticamente en dictatorial, Nadine Heredia, que le daba luz verde hasta a Cateriano? Pero en la ropa nomás te dabas cuenta que estaban viviendo una fiesta económica. Por Dios, Ana, eso era evidente. Bueno, por respeto a la familia del presidente Humal y de su esposa, expresidente de la República, yo no me voy a pronunciar respecto a esto. Tampoco quiero ser de abogada de ella, porque mucha gente pensará que como todavía ante los hechos que por lo menos se están investigando, yo no debiera sacar, digamos, la cara por ellos. Pero si estamos hablando de la entrevista de esta revista Cosas, te diré. A mí algunas veces me han hecho entrevistas en este tipo de revistas y ellos mismos son los que te proponen la vestimenta, los que te buscan las joyas solo para las fotos. Yo no quiero perder en esos detalles. Acá lo importante, Philip, es que ya la justicia está actuando, cosa que no ha pasado en el caso de otros exmandatarios. La justicia ya está actuando y hay que dejar que lo hagas en apasionamiento. Entonces, caerá quien tenga que caer. Disculpame, Ana, no son cosas... Cuando yo entrevisté a Ollantumala por primera vez, tenía un reloj de 3.500 dólares. Y hay como ocho fotos de Ollantumala con relojes absolutamente obscenos. O sea, y mismo montesinos. Y no son detalles menores, porque si está mal que Montesinos tenga relojes de cientos de miles de dólares, está mal que Ollantumala lo tenga. ¿Por qué? Porque esa es una cachetada a la pobreza. La gente rica está en su derecho de tener los relojes que se le dé la gana. Te estoy hablando solamente de detalles que no podían escapar a su vista. Y discúlpame, no es por respeto a su familia. El propio papá de Ollantumala estaba declarando y ha dicho que le dijo a Nadine, si tanto te gusta la plata no te metas a la política que te van a meter presa, porque el propio señor lo decía, está borrachita de poder, está jalando la pita demasiado. Era evidente lo que estaba pasando, Ana. Entonces, claro, ahora hay un lado humano. Pero discúlpame, los signos exteriores de riqueza se van a notar y va a comenzar a haber una debacle, porque van a entrar a su casa, van a comenzar a hacer como le han hecho los demás. Y cuando tú dices que hay otros presidentes que no, discúlpame, Fujimori está preso y el señor Toledo está prófugo. Y Alan García está investigado. ¿Cómo me vas a decir que otros presidentes no están en lo mismo? ¿A quién te referías? No, a lo que me refiero es a que tú te puedas someter a un proceso de investigación ante los órganos jurisdiccionales. O sea, que hay un trato igualitario para todos. Y no voy a entrar a tallar en este tema, porque sería, digamos, extenderme. Con respecto a los signos exteriores de riqueza, te diré, nosotros no lo hemos percibido como tal. Quizá tú, en tu calidad de periodista, que has tenido oportunidad de entrevistarlos, en ese periodo que yo no tengo mayor conocimiento, del 2006 al 2011. Del 2011 yo siempre he visto un mal en jean y zapatillas, y a la jean en polo y zapatillas. Quizá en las reuniones al exterior, es a las que acompañaba a su marido, podía vestirse de una manera mucho más ostentosa. Pero en la jornada diaria con ellos siempre ha sido en una vestimenta normal. Ahora, ¿ellos podrán explicar el origen de esa forma ostentosa que lo han tenido? Yo no sé si se escudarán y que son regalos o no, pero en todo caso, todo se va a saber, Philip. Todo se va a saber. Yo prefiero mantener, digamos, una línea neutral, siempre respaldando las decisiones de los jueces y fiscales, porque lo contrario, en el Perú sería una barbarie y un caos, y que la justicia se imponga. Correcto, muy amable. Ana Jara, gracias. A ti las gracias. 7 y 23. Lo que yo les estoy diciendo era, acuérdate, Quique, cuando recién salió Montesinos, después, ¿en qué terminó? Cuando vieron los ternos, cuando vieron los relojes y los regalos y los lujos absolutamente orates de Montesinos. Lo de Toledo. Ahí está. 7 y 23. Vámonos a la pausa. Somos exitosa. La radio del Perú. Ana Jara no se dio cuenta de nada. La plata llegaba del cielo. Solamente en el caso de Obrecht, 3 millones de dólares. Y OAS. O sea, ¿cómo ocultas, Quique, una campaña, 10 millones de soles? ¿Cómo los ocultas? 7 y 24. Pausa. Regresamos. Y acá hay muchos defensores, Nadine, que por supuesto van a querer pasar a Pioli. No van a poder. ¿Quién le podía defender que ella, pues, sea consultora de marketing? ¿De dónde iba a ser consultora? Nunca había trabajado. Y hay gente que dice, no, que mira, que Joaquín Ramírez, que Keiko. Ya le tocará a Keiko. Hay que ser muy tonto para dar, por neta de pensar que a nadie le va a pasar nada. Por supuesto que hay que investigar los aportes de Joaquín Ramírez y de Keiko Fujimori. Y si está en las mismas y hay dinero ilícito y ella ha blanqueado dinero y se ha comprado casas, igualito era presa. O sea, ¿hay alguien ahorita, Keiko, en el Perú, que puede dudar de que cualquiera va preso? O sea, ya, si no entendiste el mensaje con Fujimori Montesinos preso, si no has entendido el mensaje con Toleo y Lencar prófugos, Ollantumal y Nadine están adentro, están en la cárcel. ¿De verdad, Keiko, tú crees que alguien que ha recibido dinero de esa naturaleza y faltan, reitero, todos los contratos durante su gobierno, realmente crees que en ese país todo el mundo pasa piola y no pasa nada? ¿De verdad alguien puede argumentar eso o yo estoy equivocado? Lo que hay preocupación en la gente es que no vaya a ser que se hayan detenido Ollantumal y Nadine Heredia con esta prisión preventiva y luego argumenten y salgan a la calle y sean liberados como le pasó a Félix Moreno. Hay preocupación en ese tema, pero a las cosas hay que probarlas. Lo concreto es que sí, se detiene la gente. Pero perdón, el señor Oscorima también ha salido y el señor... Sí, pues, esa es la preocupación de la gente. ¿Para qué los detienen? ¿Para qué le dan prisión preventiva si luego van a poder salir? Sí, correcto, Quique, pero queda clarísimo en que la gente no pasa piola, pues, o sea... Acá no, que... Discúlpame, discúlpame. O sea, ¿tú qué cosa crees? ¿Que Félix Moreno no va a ser enjuiciado? ¿Y que Oscorima no va a ser enjuiciado? Por supuesto, el que no esté adentro no quiere decir que no va a ser enjuiciado. O sea, la lección que le está dando la política a la gente es que el que se mete para lucrar la va a pasar re mal. Acurio está preso. Y cuando ya cae Nadine va a caer todo un aparato organizado de poder que los ayudó a ellos a blanquear plata. Apoyo total y Caimansac y el dinero que entraban. O sea, ahora van a ver. Y tienen detalle porque ya todo lo apuntaba. Ese es el problema. Son 7 de la mañana con 28. 4, 6, 7, 44, 99. 4, 6, 7, 44, 99. ¿Qué opina usted de la prisión preventiva de Ollantumal en Nadine? Le ruego, por favor, abocarse al caso, Ollantumal en Nadine. Porque ellos son los que están presos. Así de sencillo. La mamá de Ollantumal ha sido. Qué raro que se ha reunido Ollantumal. Perdón, se ha reunido Cuchisqui. Se ha reunido... Yo entiendo a la mamá de Ollantumal. Es una señora mayor y es su mamá. ¿No es cierto? Y es su mamá. ¿Qué tiene que ver que Keiko y PPK... O sea, ¿usted qué va a creer? Que Keiko y PPK se rejuntaron. Y que todo lo que ha leído ayer el juez, que son cuatro horas de alegatos y de pruebas acumuladas en meses y meses, que PPK le dijo, ya, canéalo. Dicho sea de paso, la señora con toda la buena gente que es, ¿qué hace la señora sacando un pasaporte italiano cuando en su video Italia, a la edad que tiene la señora? Irá para que su hijo consiga un pasaporte italiano. Y señora, a su nieto lo han matado. Y señora, a su hija y Bosca también la han asaltado en su casa. Su hija no ha venido ni siquiera a enterrar a su nieto muerto. Entonces, eso también se tiene que dar cuenta la señora. Está con una familia en donde su hijo está acusado de asesinato de cuatro policías metido en la cárcel y el otro hijo acusado de matar a muchísima gente, madre mía. Entonces, la señora tiene que entender que en algo, en algo, ya mucho, tiene que haberse equivocado ella como mamá, si es que ya va a hablar de temas humanos. 7 y 29, alo, buenos días. Alo. Alo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi hermano, buenos días. Hola, Toti de Perú, renegado. ¿Qué tal? Bueno, de mi punto de vista analítico-psicológico, esto es una cortina de humo, mi hermano. Porque a simple vista lo han condenado, supuestamente, por mis ocho meses. No, no está condenado. Perdón, 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 perdón. Disculpa que te correja. No está condenado. Es una prisión preventiva. Ah, ya. El juicio todavía no se inicia. Sí, sí, está bien lo que tú dices. No se inicia. Pero de todas maneras, ponte el caso que supuestamente no se inicia el juicio, pero miremos el caso de Moreno, un mafioso que tiene más de... Ya, pero espérate, pero a ver, a ver. No le ha tocado nada. A ver, a ver, a ver, disculpa, 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 hermano. Sí, te escucho. Disculpa. La gente confunde opiniones, ¿no es cierto? Confunde opiniones con hechos. Número uno, ¿no es cierto? Ollantumala tiene una prisión preventiva por un caso de lavado de activos. Prisión preventiva. El caso se va a formalizar y va a tener que pasar un juicio. Ya le han dicho que su juicio lo tiene que pasar adentro. Punto uno. Punto dos. Decir que a Félix Moreno no le ha pasado nada es negar una carcelería de creo que cuatro meses en una celda de seis metros cuadrados. Y va a seguir su juicio. O sea, pasó piola. Eso no es pasar piola, hermano. O sea, igualitos Corime. O sea, ¿tú crees que está pasando piola a Curio? A Curio también está en prisión preventiva. ¿Tú sabes lo que es estar en piedras gordas en una celda de tres por tres? Eso no es pasar piola, hermano. Con todo cariño y respeto. Entonces me dicen, no, que desde el punto de vista psicológico no me floreen. Eso no es pasar piola. Se le está diciendo, yo soy papá de una niña que cumple años hoy día, diez años, y voy a estar en la tarde, voy a trabajar todo el día, iré a cantarle su capi verde como cualquier papá. No es pasar piola, estar en la cana. Y lo que se viene es sumamente complicado. Sí, sí van a pasar por un juicio. Sí van a pasar por un juicio. No es pasar piola. Pasar piola es que nunca te empagan, que nunca te enjuician, que nunca te fastidian. Eso se llama pasar piola. Fujimori no está pasando piola. Montesinos no está pasando piola. En el caso de Fujimori y Montesinos fueron 1.500 personas juzgadas. Centenares de gente presa. Eso no es pasar piola. ¿Ustedes qué cosas creen que lo de Toledo va a ser pasar piola? No va a pasar piola Toledo. En este gobierno que no lo quieren meter, en el próximo lo meterán. Así de sencillo. En el gobierno de Toledo, por si acaso, Quique, no lo metieron preso a Fujimori con todo lo que lo odiaba. No. Fujimori llega preso en el gobierno de García. O sea, demoraron, pero vino. Bueno, o sea, lo de Toledo, va a pasar realmente algo realmente fabuloso para que a Toledo no lo traigan. Va a pasar algo realmente raro. Eso de pasar piola no es así. 7 y 32. ¿Te parece, Quique, si vamos a la pausa? Pausa, regresamos. Ocracia, qué va a decir, Vargas Llosa, ¿no? Yo la veo presidenta de la República y todos los hallayeros que tiene alrededor Vargas Llosa. Que él se arrogaba el ser la conciencia, pues, la moral del Perú. Ahí está, pues. Cuando todo el mundo sabía que Nadine era una chiquita sin mayores luces. Audaz, avesada, ¿no es cierto? ¿No? Viva, ¿no? Que le dictaba a Ollantomala lo que tenía que hablar en los discursos, que en las entrevistas lo mangoneaba. ¿No es cierto? Que ella era la jefa, que ella mandaba con ministros, viceministros. Ahora van a ver, cuando vayan a los casos y comiencen a ver caso por caso, carretera tal, puente tal, hidroeléctrica tal, contrato tal, ¿no es cierto? Susana Vieran debe estar preocupadísima. Recuerden que Susana Vieran firma por el Partido Nacionalista. Uy, 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 Lula da Silva, ¿no es cierto? OAS, Odebrecht, ahí está, ahí está. Ahí va a estar el problema. Entonces, toda la gente es igualititito a lo que pasa cuando cae. Pero, en fin, estamos en línea con la mamá de Ollantomala, con señora Elena Tazo. Buenos días, señora. Aló, buenos días. Buenos días. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, le digo buenos días. Bueno, no tengo gusto de conocerlo, señor periodista, pero espero que usted tenga más moral y más ética que los otros. Porque nosotros se vendan y no más. ¿Por quién le están y no más? Bueno, señora, entenderá que yo tengo la moral y ética que me enseñaron mis padres y yo no me he vendido. Exacto. Ni a gobierno extranjero, ni a gobierno nacional, ni a constructora ni a nadie. Entonces, yo le pregunto a usted, porque no me quiero preguntar de política ni de ley, es porque usted es mamá y usted es abuela en este momento. Sí. Usted, como ser humano, ¿cómo entiende la carcelería de Nadine Heredia y de Ollantomala? Yo diría que es un abuso, porque el proceso no ha sido bien llevado. Lo que tenía que resolverse era un incidente de fuga. Como las niñas salieron, ellos estaban preparando la fuga. Mi hijo está demostrando que tiene arraigo en su país. Él no se escapa. Él ha estado hasta el último momento yendo a todas las diligencias. No como a otros que se escapan, que huyen, que llegan, que roban y no saben hacer y no lo persigue la prensa. ¿Cuándo la vuelve aquel confugidor y investigada? A Álvaro García, el investigador de la planta de los penales, ya detallada. ¿Eso se cae de la prensa? Porque no les conviene. Porque están en una presión extra para hablar y a gente que es nacionalista y que ama el pueblo lo sacrifican. Eso es lo que me da cólera. Ese juicio que usted hizo es un mamalacho. Porque, mire, ese juicio no está calificado para investigar a un expresidente. Tiene que ser un supremo. Ese fiscal tampoco tiene que ser un fiscal supremo. Sino que no sean pues a los presidentes como dicen. Y ese juecillo, Carhuancho, no se lo llena. Yo quisiera saber dónde ha estudiado el derecho. Señora. Que es el chimbote, ¿no? Señora. Como ha llevado el tema, ha sido como un juicio y ahora solamente tenía que abocarse al incidente. Señora. Porque lo de la de mí, lo de los de... Señora, no sé si... Señora, señora Elena, ¿me está escuchando? Le ruego, señora. Yo entiendo que usted es mamá. Usted me está dando argumentos legales, políticos. Y yo, la verdad es que en este momento, por la circunstancia que usted está pasando, me podría poner a discutir al respecto. Yo le estoy preguntando a usted, señora, como mamá y como abuela, usted ha perdido un nieto. ¿Usted tiene un hijo preso? Mamá y mi país. Por eso le pregunto a usted... Yo me siento dolida por toda la injusticia. O sea, que acá ningún ciudadano va a pedirle, como se dice, que se le va a la verdadera justicia, ¿no? Ya. ¿Usted se va a hacer cargo de los niños, de sus nietos? ¿Quién se va a hacer cargo de los hijos? Yo le diría a usted, señor, si les va a hacer... Ay, a la prensa. ¿Qué le interesa a la prensa? ¿A quién se haga cargo? ¿Que se haga cargo el gobierno, pues? Ya que ha privado. Lo que ha hecho es lo más horrible. Meter a los padres presos. Yo le quiero a uno. Son niños menores. Ese es inhumano. ¿Dónde está la protección al niño y al adolescente? Sí, dígame. Usted, señor, sí debería combatir eso. Bueno, por eso, señora... El mundo es el mundo. Señora, por eso yo le estoy preguntando... Usted se está contradiciendo, discúlpeme. Yo sí me estoy preocupando, porque yo soy papá de niños. Y si el día de mañana yo delinco, como ha delinquido sus dos hijos, mis hijos sufrirán. O Antaurumala perdió un hijo en la cárcel. Uno de sus nietos murió cuando Antaurumala estaba en la cárcel. Su otro nieto ha sido muerto en circunstancias rarísimas. Por eso yo entiendo su consternación, porque usted es humana, como él es mi mamá, que probablemente tenga su edad. Por eso... Si me atacaron a la policía, pues, ¿por qué no investigó bien? Bueno, eso es lo que ustedes deberían descubrir. No echando la culpa. Lo que se debería decir, sí, trapo ahí, suposiciones. Correcto. Yo lo que le quiero decir, señora, con todo respeto, es que yo creo que sus dos hijos son culpables, como es culpable su hija política. Pero, como es obvio, usted está ofuscada y usted está consternada. Sí. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo. Yo estoy... no estoy ofuscada, estoy diciendo la verdad. Correcto. No, ningún... este... En el mundo juzgarían como han juzgado a Ollanta. ¿No se han abocado usted? Señora, recién lo van a juzgar, el juicio está por... ¿Y por qué lo meten preso, señor? Porque en el Perú... No era así, no. Ha sido sentenciado a nueve años y media de prisión, pero no está en el sorte, porque está investigándose. Él está en su casa. Le explico, señora. Le explico, señora. La prisión preventiva existe en el Perú y los delitos por los cuales está siendo investigado su hijo son previos a su presidencia de la República, como es el caso de Madrid. Ya, señor Filipe, darte. Por eso, pero no me interesa... Dígame, yo lo entiendo y estoy de acuerdo con usted de la prisión preventiva. Siempre y cuando haya indicios de fuga, de no acudir, ahí sí se le mete preso. Pero él está asistiendo. Una pregunta, señora. He escuchado a todos los finalistas que se han pronunciado. Es un abuso lo que han hecho. Una pregunta, señora. Su esposo, al cual yo tengo la mayor simpatía por don Isaac, ha declarado que él cuando vio que Nadine comenzaba a manejar mucho dinero, le dijo, le increpó y hasta la gritó. Lo ha dicho ayer su esposo. ¿Así? Si tanto, perdón, 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 déjeme terminar, señora, déjeme terminar. Si tanto te gusta la plata, vas a terminar presa. Y después, cuando ella ha sido la primera dama del Perú, por no decir la presidenta, dijo, está borrachita de poder. ¿En algo usted entiende que se puede haber equivocado? Esas son ideas, mire, este, señor Félix Báter. Cada uno tiene sus ideas. Si mi esposo dice eso, es su pensamiento. No, por eso le pregunto a usted. Le pregunto a usted. Por eso no, mire, el señor Montesinos ha dicho que mi esposo es un viejo loco y que yo soy una vieja loca. Bueno, pues, lo dice. Es su forma de pensar, de Montesinos. Yo diría de Montesinos que es el peor corrupto que ha habido en la historia. Correcto. Ahora, le pregunto a usted, señora, por su hija política. ¿Usted considera que ella ha tenido una manera correcta de desempeñarse políticamente en la función pública? No, ni saber. Porque a mí, no, yo no veo cómo son mayores de edad. A mí lo que me interesa son mis nietos. Correcto. Por eso, señora, le preguntaba. Es una justicia desalmada la que hay en el país. Correcto. Muy amable, señora. Muy buenos días. Buenos días. Claro. Hay que recordar que Kenji también era menor de edad cuando su padre lo meten preso. ¿Es cierto? También Kenji era un niño y Montesinos tiene una hija menor de edad. ¿Es cierto? Eso se tendrían que haber preocupado ellos. Yo entiendo a la señora desde el punto de vista humano. Bueno, simplemente le aclaro que los delitos por los cuales se están acusando son previos. Es como madre mía. Son previos a que ha sido presidente. Cuando lo investiguen por los temas de los contratos durante su presidencia tendrá que ser juez supremo. Bueno, pero así es. Así es. La vida de muchas vueltas. La vida de muchas vueltas. Si uno escucha los discursos de ella en Tumala, los tuits de Nadine, hay que caminar derecho. Ella, y que los corruptos hayan presos. Lo han dicho una y mil veces. Y yo entiendo a la señora. Pónganse a pensar cualquier mamá. Dos hijos en la cárcel. Un nieto muerto con un hijo en la cárcel. Uno de los hijos de Antauro murió. Cuando él estaba en la cárcel no pudo ni ver el sepelio de su hijo. Y ahí está la señora sufriendo. Daniel Seifer, lo matan. Entonces yo entiendo todo lo que puede tener en la cabeza la señora. Pero evidentemente ella no está acá para dar argumentaciones legales ni técnicas. Siete de la mañana con cuarenta y seis. Vamos a ir a una pausa porque la gente quiere saber de sus deportes. Y luego a las ocho de la mañana vamos a seguir con un tema. Es harto, duro, harto, complicado. Es un día triste para el Perú. Yo entiendo que hay gente que se regocije. Pero es pésimo, horrible para el Perú dar la vuelta al mundo. Tendrá a Fujimori preso, a Toledo fugado, a Alan García investigado y a Yante Nadín en prisión preventiva. Porque así es la ley. Siete y cuarenta y siete. Recuerda que exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp. 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en exitosa. Hola, soy Joni Peralta y los invito a nuestro programa en defensa del consumidor. Todos los sábados de 12 y 30 a 2 de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En exitosa defendemos tus derechos. Los derechos de los consumidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en exitosa la radio del Perú. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en exitosa le informamos con la verdad. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo. Analizados por el mejor staff de periodistas. Nicolás Lucar, Rosana Cueva, Philip Butters, José Rocha, Gonzalo Núñez, Manuel Rosas, Carlos Alberto. Continuamos con Philip Butters en exitosa. Hacemos un paréntesis ante esta desgracia de tener un presidente en la cárcel. Y hay que escuchar un poco de deporte para relajarnos porque va a ser un día duro. Va a ser un día duro, Carlos Alberto, porque vamos a estar hablando de este tema de la carcelería. Ollanto Malina, Dengueret y a ti, justo cuando estás haciendo tu programa el día de ayer, los estaban metiendo a la cárcel. Dame noticias deportivas, aunque sea para relajarnos un ratito, Tigrillo. ¿Cómo estás? Buenos días, 7.49. ¿Qué tal, Philip? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los que están con exitosa radio del Perú. Por supuesto, Philip, nadie puede estar ajeno a esto. No habla bien del Perú que hace menos de tres meses o dos meses de repente haya habido un anuncio en todo el mundo que se decía, se busca al expresidente Toledo que tengamos un expresidente como Fujimori también en condición de preso y lo que ha pasado anoche. Decías tú justo ayer cuando estábamos en programa y la noticia está primero que todo y por supuesto que teníamos que dar paso a lo que significa el ojo de la tormenta. Fíjate, haciendo un paralelo, todo el mundo sabía que Javelanche y Blatter eran un par de pendejeretes como lo han sido Lula y Dilma. Y todo el mundo sabía que Burga no vivía nada más que del fútbol y vivía como un jeque viajando. Todo el mundo sabía que había inducciones, coimas, que había en el mundo del fútbol una cantidad de rateros impresionante. Y todo el mundo se hacía loco. Periodistas, canales de televisión porque tenían los derechos de televisión. La historia de la corrupción de la FIFA es muy similar a la corrupción de OAS y de Odebrecht y la relación que tenían con Burga, que el día de hoy está en algún lugar de Estados Unidos, Virginia, esperando un juicio donde probablemente lo metan preso. Y hay muchísima gente presa. Y este escándalo no vino de acá. Como no ha venido, Carlos Alberto, el tema del abajato del Perú, sino que han venido de Estados Unidos y de Brasil. Y el tema del FIFAgate vino de afuera, pero todos en el Perú sabíamos qué clase de persona y de tipejo era Burga, hermano. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y no es grato, este... No, no es grato. Porque Burga también tiene hijos chicos y hijos que sufren y él también se puso a llorar porque tiene su señora, pero la señora tendría que saber de qué vivía Burga, ¿no? Claro, lo que pasa es en qué momento tomamos conciencia cuando estamos en el momento en que se lleva a cabo la corrupción. Digo, a los que ejercen lamentablemente esto. Todo habla de una forma de corrupción. Creo que la forma de corrupción es única en el resto del mundo. La corrupción es manejada por aquella gente que tiene mucho dinero y lo que pretende es mantenerse en los cargos, que normalmente son... O sea, no son negocios particulares. Normalmente, digo yo, ¿no? Normalmente es negocio que no te pertenece, pero que lo administras y lo disfrutas. Pero bueno, vayamos a darle otro tono a esta mañana que es, dicho sea de paso, ir en toda Lima. Pie derecho, pie derecho para los jugadores universitarios de deportes cuando bajen del bus que los estará llevando hoy rumbo a Huaraz. Universitario viaja a Huaraz para enfrentar mañana por la noche al Espor Rosario que, dicho sea de paso, viene de perder con Esporte Ingristal en el mismo estadio Rosas Pampa. Los CREMAS toman esa decisión de viajar por vía terrestre y no por vía aérea en vista que la única aerolínea comercial que tiene vuelos a Huaraz no viaja en viernes. No viaja en viernes y recién viaja el sábado. Que lo podría hacer universitario de deportes, pero se estaría sometiendo a riesgo que, si es que hay un problema en retraso de vuelo o cancelación de vuelo, en ese momento universitario asume toda la responsabilidad y si no llega a tiempo, pierde por wild cover. Por eso que hoy se va hoy universitario en horas de la tarde rumbo a Huaraz. Y ojo que universitario estrenará un nuevo sistema y lo ha dicho públicamente Pedro Trollio, que no se caiga nada, no oculta alineaciones, no está en secretos y eso, por lo menos eso, me gusta de Pedro Trollio. Jugará con un 3-4-3 en la puerta con Cáceda, línea de tres al fondo con Schuller, Rodríguez y Benintaza. En la mitad de la cancha, los dos marcadores juegan bien abiertos para hacer una línea de cuatro. Digo, Corzo y Galvez por cada punta, Figuera y Paukar como volantes centrales, dejando en el ataque al panameño Pintero, a Charapa Rejifo y a Alexi Gómez, el jugador que va por banda izquierda. Lindas, lindas, no, lindas, mañanas, como dice mi causa, Eduardo Archimboy García, el popular Lalo. Lindas las fotos de Yoshimar Yotun, junto a su esposa y a nuestro Ricardo Gareca. En un restaurante suiza, disfrutando y despertiendo cuando Gareca le decía, porque no solamente fueron a almorzar, también fue a interlocutar con el jugador que milita en el Malmo de Suiza y que jugó la pre-champions y dicho sea de paso, empató uno a uno con el Vardar de Macedonia. Y en ese partido estuvo Ricardo Gareca. Pero además le preguntó, viejo, ¿y, Yoshi? ¿Y cómo va? ¿Cómo va, señora? ¿Todo bien? ¿Está bien, Yoshi? ¿Te sientes motivado, Yoshi? Mira, ¿me puede firmar acá para que siga respetando el compromiso de jugar por la selección? Listo, Yoshi. Una última pregunta antes de despedirnos y pagar la cuenta. Por supuesto que la federación corre con todo esto. No te hagas problema, Yoshi, que la federación paga. ¿Me puede decir cuánto me puede cobrar un taxi de aquí al aeropuerto? Porque me tengo que ir a almorzar. Perdón, tengo que ir a conversar mañana con Renato Tapia hasta Holanda. ¿Y cuánto me va? ¿Acá hay Uber o no hay Uber? En fin, son los coloquios que pasan entre Yoshimal Yotun y Ricardo Gareca. Y en otro lado de Europa, dentro de un congestionario aeropuerto donde los blancos desesperan por tomar sus vuelos a diferentes balnearios del Caribe, dos turistas, perdón, dos representantes de la Federación Peruana del Fútbol como Bonillo y Norberto Solano están buscando cuál es el gate, cuál es el gate, cuál es la puerta que nos puede llevar a ese avión que nos trasladará hasta Rusia para poder conversar. Norberto Solano, me imagino que en una entretenida noche con Jefferson Farfán y también con Carlos Zambrano. Dos jugadores que desde la sexta fecha no forman parte de la convocatoria y ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para pintar papel, para escribir en los periódicos, para hablar en los medios, etcétera, etcétera. Y hablando de Renato Tapia, podría ir al Crystal Palace porque el equipo inglés ha demostrado interés en vista que su entrenador, el holandés que conoce a Renato Tapia, ha preguntado por él. Sería muy bueno porque la verdad es que en el Feyenoord no ha tenido mayor participación el jugador de la selección peruana de fútbol. 7 con 56. Flamengo perdió, Felipe perdió el Flamengo de nuestro Paolo Guerrero, pero Paolo no estuvo presente. Y no fue por esos chinchones que le salieron el fin de semana. Paolo no estuvo presente y lamentablemente Flamengo perdió en esta racha de triunfos ante el gremio que lo seguía. Estaba a un puesto y ahora lo superó. Y con este resultado y el del Corinthians hace un par de días, el Flamengo se distancia de la punta. Otro peruano que jugó ayer en Brasil es Cristian Cueva. Volvió al equipo titular del Sao Paulo y a pesar de que estrelló un remate en el palo y que luego Lucas Prato convirtiera en anotación, no fue suficiente porque el Sao Paulo empató con el Goyaniense. 2 a 2 y se mantiene en una situación muy complicada de la tabla de colocaciones. Hoy se inicia la fecha número 10 del torneo descentralizado en su etapa apertura. Hoy juega Real Garcilaso con Alianza de Suyana que debuta en el comando técnico Walter Aristizábal, el colombiano quinto entrenador de Alianza de Suyana este año. Y la San Martín juega a las 3 de la tarde, perdón, en la noche con Juan Aurich de Chiclayo. No, en la tarde, en la tarde, perdón, a las 3.30 está jugando frente a Juan Aurich de Chiclayo. Y a propósito, te tengo que comentar algo que la asociación iluminadísimo. ¿Tú sabes quién preside la asociación? Filipe Bater de Riva de Neira. El señor Arturo Vázquez. El señor Arturo Vázquez representa a la Universidad César Vallejo. ¿Sabes dónde está la Universidad César Vallejo en el fútbol? Filipe Bater en segunda profesional. Por decoro, por decoro, si yo soy presidente de la asociación de primera y mi equipo desciende, me quito, me marcho. Pero la verdad, la verdad es que hay que donarle sangre solo para el rostro a muchos dirigentes. Bueno, la asociación modificó. Una luz pasó por el cerebro de los miembros de la junta directiva de la asociación y dijeron, tenemos que modificar las bases del campeonato. Pero estamos en la fecha 10. Sí, pero no importa, hay que modificarla. ¿Y qué cosa es lo que quiere modificar? Bueno, que para llegar a nombrar al campeón de la apertura, si hay empate en primer lugar, decían las bases, que por diferencia de goles, uno puede ser campeón. No, 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 hay que modificar eso. Ya, ok, si hay empate vamos a partido extra. No, 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 si hay empate en puntos y también hay empate en goles, recién vamos a partido extra. Por favor, ¿puedes calentarme la mano para agarrar a sopapos a cada uno de los miembros de la junta directiva de la asociación? En fin, vamos a seguir con información porque el gobierno presenta hoy el Top Perú Lima 2019 a través del Instituto Peruano del Deporte. ¿Qué significa esto? Que un grupo de élite de deportistas que van a participar o que tienen mucha proyección para participar en los Panamericanos del 19 obtendrán 36 millones del presupuesto nacional por supuesto para que esto sea invertido en su mejor preparación en temas de salud en temas de seguros etcétera 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 y vamos a estar muy pendientes porque ya se viene ya se viene la final de Wimbledon el fin de semana mi querido Philip Butter Riva de Nega me decido y nos encontramos esta noche junto a Miguel López en una edición más de exitosa deportes ayer interrumpida por supuesto por los hechos que son de público conocimiento y no te olvides de comprar por 70 céntimos exitosa el diario exitosa y hoy como todos los viernes y lunes escribo la columna sin milongas hasta más tarde Philip Butterfly gracias Tigrillo son 8 de la mañana en punto por supuesto vamos a ir informando y comentando el tema de Ollanta Humala y Nadine Heredia luego de las informaciones que llegan al Perú de Judy Rodríguez vamos a la pausa regresamos somos exitosa la radio del Perú 8 de la mañana son 8 de la mañana con 9 son 8 de la mañana con 9 es un día complicado y es un día triste para la democracia ¿no? la situación es muy compleja porque entenderán que el diálogo ahorita va a pasar a segundo plano estamos hablando de que el señor Cuchingi está yendo ahora por la mañana a una reunión con jueces estamos hablando que el señor Cuchingi tiene que encargarse de la huelga de los médicos de la huelga de los maestros de la huelga de enfermeras que viene del paro de los mineros entonces el diálogo que supuestamente era parte de la agenda política va a pasar a segundo plano y ya se imaginarán lo complicado que sería indultar a Fujimori en estas circunstancias que obviamente Humala y Nadine Heredia están adentro y que el propio Toledo está prófugo la situación política complica complica se complica como consecuencia de esto vamos a ver cuál es la opinión de la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona Úrsula buenos días hola muy buenos días la situación es bien compleja el presidente de la república con huelga médica con huelga de los profesores viene la huelga del ministerio público la huelga minera se está hablando de diálogo se está hablando incluso de la posibilidad de indultar a Fujimori y esto y esto fastidia y en tristeza creo la democracia el Perú que hoy han tenido mal y Nadine Heredia estén en la cárcel o no si yo creo que es un hecho lamentable hay que tomarlo con mucha prudencia el presidente del poder judicial ha dicho que la culpabilidad o no se va a determinar con una sentencia tiene que ser prudentes y el otro escenario al que te refería si pues es lamentable la situación del país con mucho conflicto la situación económica creo yo va a dificultar definitivamente un incremento de las remuneraciones y por ende un incumplimiento de las promesas electorales del presidente de la república si veo un escenario complicado hay que poner el hombro hay que reactivar la economía y sobre todo que creo que es un tema fundamental hay que empezar a dar señales claras de lucha contra la corrupción pero a ver Úrsula yo soy una persona que trato de ser siempre lo más práctico posible o sea se le va a preguntar a Keiko va a tener que dar un pronunciamiento con respecto a esto sabemos perfectamente que Ollantumal y Nadine Heredia construyeron una carrera política en base y mucho al antifujimorismo y que el antifujimorismo lo que hace en cada locución decir y Fujimori y Fujimori y Fujimori y Keiko hay que investigarla por OAS y Keiko también está en Odebrecht y evidentemente el antiaprismo quiere que Alan García caiga y Toledo está prófugo entonces es bien complicado gobernar en una tirantez de esta naturaleza o sea de saque no más pensar en que Fujimori lo vayan a indultar de acá unos meses con Ollantumal y Nadine Heredia en la cana y con Toledo buscado ya se complica desde el punto de vista político no digo operativo legal sí definitivamente es una situación política complicada es la figura presidencial nuevamente en tela de juicio y yo lo que creo que acá lo que nos corresponde es ser prudentes y poner el hombro para sacar esto adelante porque de verdad la coyuntura política y económica está complicada y esas dos combinaciones son un cando de cultivo para los radicales Keiko Fujimori presumo que va a tener que hablar porque mira todo el Perú y quien habla esperaba que Keiko Fujimori al día siguiente el diálogo dé una conferencia de prensa yo no creo que Keiko pueda seguir expresándose por Twitter o por Facebook la gente va a querer que ella cuente lo que pasó en el diálogo y la gente va a querer que ella diga lo que piensa con respecto a la carcelería de un expresidente de la república no es poca cosa el papá de ella está preso ¿no es cierto? y ahora está ya en tu mala y Nadine presa Keiko va a hablar tú has conversado con ella yo creo que es evidente que tiene que dar una conferencia de prensa y dar sus opiniones y permitir que la gente de la prensa le retruque a la vez yo creo que Keiko conserva una línea bastante prudente bastante reservada es la líder del partido de la oposición y yo creo que esa prudencia esa sensatez y esa reserva que tiene en sus en sus apariciones y en sus declaraciones han permitido a nuestro partido ser una oposición responsable y constructiva yo creo que en su momento ella tendrá que decir lo que corresponda no no puedo contestar por ella pero finalmente creo que nosotros como partido político lamentamos esta situación y por supuesto que creemos en la justicia peruana acá no estamos con revanchismos tú mismo lo has dicho Filipe nadie más que Keiko y sus hermanos han sido perseguidos en este país por ser hijos de entonces yo creo que acá corresponde no hacer leña del árbol caído sino guardar prudencia ¿no? Hablando de leña y de prudencia Kenji Fujimori se sigue burlando de ustedes manda mensajes de que le están haciendo callejón oscuro ha presentado un artículo en el comercio diciendo que viene al tribunal constitucional que lo van a juzgar que le van a hacer callejón oscuro por simplemente discrepar Kenji no deja de ser una piedra en el zapato en toda esta coyuntura ya tienen ustedes dentro una persona que les mete cabello todo el día yo la verdad espero que este proceso administrativo disciplinario lo he dicho le sirva a Kenji para reflexionar para reflexionar sobre su actitud yo ayer escuché sus declaraciones por supuesto que he leído el artículo y creo que él está confundiendo lo que pasa no es que él pueda discrepar yo he discrepado n veces con mis compañeros pero lo que corresponde en un partido político que busca la institucionalidad que busca crecer que busca trascender más allá del apellido Fujimori lo que corresponde es que incluso el congresista Fujimori respete el reglamento y entonces eso implica que si él tiene una actitud o una posición personal que discrepa con sus colegas de bancada la exponga al interior de la bancada exponga sobre todo sus argumentos y el contenido de sus ideas para que nosotros podamos tomar conocimiento nadie le ha dicho que no puede discrepar y es imposible en un partido político no discrepar lo que hay que hacer es discrepar primero a la interna tratar de convencer a los colegas y si no pedir la la debida este el debido entendimiento de un voto en discordia ahora bien con respecto a esto a lo que ha hecho ayer el juez Richard Concepción Carguancho tú como abogada consideras que ha sido un debido proceso o tú crees como algunas personas que le podrían haber dado una prisión domiciliaria ya sé que no la pidieron pero que la prisión domiciliaria era lo más aconsejable o tú estás de acuerdo con la prisión preventiva para el juicio yo he escuchado parte de la lectura que ha hecho el juez creo que el juez ha sustentado su posición yo preferiría no emitir un juicio de valor considerando que al final quien va a determinar es una sentencia y esto todavía va a pasar a la fase de una sentencia entonces yo sí jurídicamente prefiero reservarme mi opinión al final del proceso ha sido muy amable con nosotros Úrsula Letona de la Fuerza Popular muy amable son 8 de la mañana con 17 pausa regresamos 8 de la mañana con 20 8 de la mañana con 20 la situación es harto compleja es harto digo política ¿no? la situación política es una prisión preventiva ellos van a ser juzgados con la cantidad de pruebas que ha dado el fiscal Ramos Atoche este es prácticamente imposible que salgan bien librados ¿no es cierto? o sea ¿de dónde van a la cantidad de testimonios de gente que han falseado su nombre que ha puesto esa plata y que no la puso? imagínense cada vez que ella saca plata de las cuentas cada cosa que se compra ellos no tienen cómo ¿no es cierto? penosa y tristemente se le ha ocurrido la barbaridad de meter a sus dos hijas menores dos hijos con 40 mil soles cada hijo ¿quién puede ponerle plata de 40 mil soles a dos niños? ¿cuánta plata puedes tener para tener dos cuentas de 40 mil soles una para cada hijo? resulta que sabiendo que está con un embargo cautelar pendiente de que lo van a enjuiciar se le ocurre traspasar a sus hijos en anticipa y legítimo bien o maniobra que para el juez es oye este pata quiere eludir la posibilidad de un embargo ¿no es cierto? sabiendo que tiene todos los problemas saca dos pasaportes italiano francés sabiendo que tenía los problemas se le ocurre a nadie irse a trabajar a la FAO irse a trabajar a la FAO aquí o sea se la han buscado o sea han hecho todos los méritos ¿no es cierto? han hecho toda la firulidad los lujos han hecho todos los méritos así como Montesino se vestía pacharaquísimamente con sus relojes carísimos y sus ternos carísimos y miren dónde están y miren dónde está son ocho de la mañana con veintiuno estamos con el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez Tineo doctor Duberlí Rodríguez ¿cómo está? muy buenos días bienvenido a Exitosa buenos días entiendo que se ha seguido el debido proceso estamos escuchando en una serie de lugares a la mamá de Ollantumala evidentemente es madre decir que no correspondía a un juez de esa instancia de enjuiciarlo le explique a la gente cuál es el estadio procesal y judicial de Ollantumala y Nadine Heredia y por qué ha sido un juez de esa categoría el que ha dictaminado prisión preventiva le ruego nos explica bueno en un proceso penal con el nuevo código procesal penal es la fiscalía la que está encargada de la investigación entonces la fiscalía es la que también puede solicitar medidas cautelares personales que afectan la libertad eso se llama prisión preventiva o reales que podría ser por ejemplo un embargo la fiscalía en este caso ha solicitado que se varíe la comparecencia por detención preventiva para la señora Humala y la señora Nadine Heredia el juez Concepción Carguancho cumpliendo con las normas legales ha convocado a una audiencia de prisión preventiva que se ha realizado durante dos días en el primer día él ha escuchado el requerimiento de la fiscalía la defensa de los abogados y el día de ayer ha ha comunicado su decisión que es un auto no una sentencia es que es un auto de prisión preventiva es decir no es una prisión definitiva que para conocimiento de los ciudadanos una prisión definitiva solo se ordena cuando se declara culpable a un procesado y esa y esa posibilidad solo se da cuando se da la tercera y última fase de un proceso penal que es el juicio oral lo que está todavía muy lejano porque ni siquiera existe acusación fiscal por tanto no estamos ante una declaración de culpabilidad estamos ante una declaración de culpabilidad que también no es definitiva ¿por qué? porque en el Perú rige la instancia plural vale decir una decisión de un juez de primera instancia como en este caso el señor Carguancho puede ser impugnada por las partes y sube en apelación que es el recurso ordinario ante una sala de apelaciones ¿qué sala de apelaciones? eso lo determinará el azar porque en la sala penal nacional hay dos salas de apelaciones y será una de ellas la que verá este proceso digamos perdón ese recurso de apelación que supongo que va a ser interpuesto por la defensa porque así lo ha anunciado el día de ayer doctor en la condición de expresidente hay gente que sugeriría que Ollantumala tendría que haber sido juzgado por la suprema como fue el caso de Fujimori la señora Nadine Heredia no ha sido funcionaria pública pero entiendo que este delito que se les achaca es un delito previo a su función presidencial y por eso ha seguido este curso ¿es por eso? el delito el delito que por el cual se lo está investigando es de lavado de activos no es por el delito de corrupción de funcionarios porque lo que se dice es que él habría recibido dinero de origen ilícito ya sea de Venezuela o de Brasil cuando él estaba en la condición de candidato por tanto cuando todavía no era funcionario público entonces él está respondiendo por un delito común que es el delito de lavado de activos porque el delito de peculado de corrupción es un delito especial y eso no es lo que se le está atribuyendo y por esa razón es que no se le está dando digamos la prerrogativa digamos del antejuicio de esas cosas que corresponden a los altos dignatarios una consulta con respecto a el tema del peligro de fuga se ha hablado de elementos nuevos cantidad de elementos que se que se han dado con respecto a los ingresos en las cuentas a los egresos a la manera como ellos comenzaron a acumular dinero que venía de Brasil después la cantidad de veces que han entorpecido la justicia en donde cabía duda era del tema del peligro de fuga que implica desde el punto de vista técnico el peligro de fuga si ellos dicen que tenían arraigo tenían una casa acá el que sus hijas se han ido a viajar afuera como puede explicar usted al común de la gente los tres actos concatenantes para la prisión preventiva y específicamente el peligro de fuga doctor Rodríguez solamente con fines pedagógicos voy a decir cuáles son los tres requisitos de la prisión preventiva porque eso uno lo sabe de memoria primero es los graves elementos de convicción o sea suficiencia aprobatoria sobre la condición de un delito y que a ese delito esté vinculado un investigado ese es el primer requisito el segundo es el pronóstico de pena que en el caso hipotético de una sentencia condenatoria se imponga una pena que supere los cuatro años porque si es un delito que no va a tener cuatro años de pena no se tiene que ordenar nunca prisión preventiva y el tercer requisito y el más importante diríamos el principal porque si lo ha establecido el tribunal constitucional es el peligro el peligro procesal que tiene dos variantes peligro de fuga que por los antecedentes que por la conducta procesal del investigado se presuma que él va a eludir la justicia y que se va a fugar que va a escapar y el segundo la segunda variante del peligro procesal es el peligro de obstaculización de la actividad probatoria que amenace a los testigos que tenga capacidad digamos de destruir pruebas eso es el peligro de obstaculización pero ya corresponde a las partes a la fiscalía y a la defensa pronunciarse sobre cada uno de sus requisitos y el juez finalmente resuelve y yo particularmente no puedo decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el juez porque yo estaría ya invadiendo una atribución que no me corresponde y cómo es que menciona el caso madre mía en este caso que no es el de los asesinatos cabe que un juez con el caso estoy hablando del punto de vista procedimental que el juez Richard Concepción Carguancho cite o alegue hechos ocurridos en otras cuerdas en otro juicio para alegar una actitud obstruccionista desde el punto de vista que pueden comprar testigos o amedrentar testigos en otro juicio y eso retrotraerlo al de este miren yo sobre el particular me tengo que reservar una opinión porque entraría yo a valorar las pruebas de las partes y como le digo tengo que ser muy prudente en mis apreciaciones porque correría el riesgo de que se malinterpreten y por tanto solo le corresponde a las partes decir si está bien o está mal el contenido de la resolución del señor Carguante y que diga ese paso va a ser revisada hipotéticamente por una sala de apelaciones precisamente a lo que usted está hablando que es la no injerencia de un presidente de la corte suprema sobre lo que dice un juez porque la gente cree que usted es el jefe del juez hay gente que dice claro como consecuencia el diálogo Keiko habló con PPK y PPK le dijo al juez o le dijo a Duberlí que le diga al juez que lo metan preso a Ollanto Malenadén o hay gente que decía no Duberlí como es de izquierda como es socialista entonces él tiene afinidad ideológica los va a salvar que tan grande es el poder del presidente de la república de Keiko Fujimori que maneja el congreso o de usted para influir en un juez mire una cosa son los rumores porque hasta se ha dicho que yo amo a Ollanto Malenadén a ese extremo se ha llegado a decir eso es una barbaridad el presidente del poder judicial no tiene ninguna atribución para influir en la decisión de los jueces yo no hago labor jurisdiccional yo hago una labor estrictamente administrativa de política judicial yo me reúno varias veces por el tema por ejemplo del presupuesto con el presidente de la república que va a estar hoy día en Tanga al mediodía porque estamos en el décimo congreso de jueces me reúno con la ministra de justicia en el acuerdo nacional por la justicia en el acuerdo nacional en la CAN que ahora preside la comisión de alto nivel anticorrupción y yo por ejemplo le doy un dato yo ni siquiera por ahora conozco personalmente al señor Carguacho nunca lo he visto nunca lo he saludado algo por el estilo de tal manera que es una una digamos una fantasía de mala fe de que alguien diga que yo puedo estar direccionando las decisiones de los jueces si los jueces toman una decisión y lo que tengo que hacer como presidente es decir a la ciudadanía que se tiene que respetar la decisión de los jueces porque eso corresponde a un estado de derecho porque si no se respeta la decisión de los jueces entonces es la anarquía es el caos el desgobierno esa es la única atribución que yo tengo de dar simplemente digamos invocaciones a los jueces pero nunca le puedo decir cómo va a resolver y menos en este caso ha habido una interferencia política que la descarto totalmente ha sido usted muy amable con nosotros está con nosotros en exitosa la radio del Perú el presidente del poder judicial Duberri Rodríguez Tineo muy amable ocho y media de la mañana pausa regresamos con más sobre la prisión preventiva oyante y nadín vamos a regresar con un reporte desde el lugar de los hechos siguen en la carceleta se está evaluando a dónde van puede ir a Diroes junto con Fujimori supongo que estarán acondicionando una celda puede ir a Piedras Gordas nadín parece sí que va a Santa Mónica ocho y treinta de la mañana pausa regresamos son las ocho y treinta y cuatro seguimos informando con respecto al próximo traslado y Anton Mala y Anadín heredia ya a una prisión estamos con Erika Rado desde la carceleta del Palacio y Justicia son ocho y treinta y cinco Erika buenos días buenos días se cortó la comunicación son ocho de la mañana con treinta y cinco evidentemente todo el Perú y muchísimos corresponsales del extranjero están a la espera hay gente que ha estado comentando y que no habían enmarrocado Yanti y Nadín yo no creo que los tengan que enmarrocar no que así es no 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 creo que se tenga que humillar a una persona que personifica a la nación y si le corresponde ir a Diroes y tener un espacio tan cómodo por ponerlo así de claro como Fujimori que se lo den ha sido presidente del Perú no hay comodidad alguna por si acaso en Santa Mónica Nadín va a tener que ir a Santa Mónica como una presa más 8 y 35 Erika Rado ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Fili? muy buenos días información en vivo nosotros nos encontramos en los exteriores de la carceleta de Palacio de Justicia pues donde se encuentran el ex presidente Ayanta Humala y su esposa Nadine Heredia esto luego de que se dictaran 18 meses de prisión preventiva en su contra y hasta este lugar también como lo has indicado una expectativa por parte de la prensa no solo nacional sino también medios internacionales y también ha llegado como se puede escuchar personas simpatizantes que vienen a mostrar su apoyo al ex presidente y Ayanta Humala ellos están portando algunos carteles vamos a leer lo que dicen no al preabuso de poder Ayanta y Nadine estamos contigo otras personas también están portando algunos calendarios algunos carteles que pues indican que el juez el fiscal y el juez por dinero de campaña no por gestión en su gobierno lo que dice sabes que es lavado de activos de poder judicial es garantía para inversión privada algunas personas que han llegado también con banderas en mano que como ya escuchamos están pues dando su apoyo a Ayanta Humala vamos a intentar conversar con algunas de las personas señora buenos días por favor díganos su apoyo a Ayanta Humala yo respaldo nacionalismo y respaldo acá ahorita al señor porque yo sé cómo he trabajado sé que los países necesitados en los dos no solamente el señor Ayanta también de la señora María muchas gracias por empezar con la exitosa bueno Philip entonces nos mantenemos aquí a la expectativa también ya de la salida del expresidente de Ayanta Humala y su esposa Nayib para hacer derivados a pues las cárceles en donde van a tener que esperar estos 18 meses de prisión preventiva adelante contigo Philip gracias son 8 de la mañana con 38 Ollanta Humala y Nadine Heredia reitero y varias veces lo hemos dicho en el transcurso de la mañana están en este momento presos por delito de lavado de activos como consecuencia de que el dinero que les dieron para las campañas presidenciales lo desviaron para sí para sus dos menores hijas para comprarse casa carro ropa en fin viajes y lujos cuando en su momento le preguntaron a Anila Bugataz que no fue muy bien tratado ciertamente por Ollanta Humala dijo que los agarraron de huevones así de claro fue y que él se ponía su cartelito que lo huevearon de que no sabía hace unos minutitos Ana Jara nos dijo que ella tampoco sabía que no se daba cuenta no se daban cuenta de dónde venía el dinero de la campaña cómo no darse cuenta de que entran dos millones tres millones cuatro millones cinco millones seis millones diez millones de soles cuando menos diez millones de soles entraban a las cuentas y lo manejaba el hermano Nadine que no sabían de dónde venía la plata para el meeting la pauta publicitaria inmensa los canales de televisión no se preguntaban para que ustedes tengan una idea cuando hay campaña presidencial el precio no se negocia la tarifa ya está negociada y cada pinche comercial de televisión cuesta dos mil cuatrocientos dólares de dónde salía la plata para que Ollanta Humala sea presidente y no sabía nada Bogatás no sabía entonces quién sabía Omar Chejade que tampoco sabía el vicepresidente no sabía el número uno de su lista parlamentaria que es a Bogatás nadie sabía entonces qué o sea este par de señores eran unos magos o sea todos eran ingenuos y estos eran unos magos reitero no están siendo juzgados ni por madre mía madre mía como lo ha explicado hace unos minutitos Dover Greg Rodríguez Tineo presidente del Poder Judicial lo han traído a colación de su actitud procesal en otro juicio pero madre mía será otro juicio que tendrá que asumir y faltan los juicios por usurpación de funciones en el caso de Nadine faltan sus juicios por cada uno de las obras que se vienen favorecidos OAS y Odebrecht es evidente que le han dado esa plata para después tener su vueltito aquí que nadie te financia yo puedo entender un aporte de campaña pero que te pare en la olla en la campaña recuerden que la primera vez era la olla de la Ollantumala son ocho de la mañana con cuarenta ¿qué opina usted de lo que ha pasado? cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve y Vargas Llosa decía que Nadine era brillante y que él era el mejor presidente del Perú ¿dónde están sus aliados mediáticos? yo leo acá me mandan twitter de los hallayeros de Vargas Llosa es una cuestión alucinante porque tenía todo un comando operativo ¿no? para decir que Nadine era inteligente que era versada Nadine era una chiquita que nunca había trabajado nunca en nada no podía entender un contrato pues en su vida había visto un contrato complejo ni licitaciones ni convenios internacionales ni tratados internacionales pero a ella la llamaban la jefa y tenía sus ministros y daba luz verde ahí está pues ella desde un primer momento manejaba la plata era la secretaria de relaciones internacionales el hermano era el tesorero ella hablaba con Dilma ella hablaba con Lula ella hablaba con Nico ella hablaba con Marido con Comaduro ella hablaba con Kirchner y ahí estaba Ollantumala ¿quién le puso cosito? el papá de Ollantumala 8 y 41 ¿qué opina usted de la situación de Ollantumala en Adin? en transcurso del día vamos a verlo yendo a dormir a una cárcel cuando menos por los próximos 18 meses salvo claro que hay algún juez que le dé y yo lo veo muy complicado que en la sala de apelaciones le den libertad muy complicado 467-44-99 buenos días aló Filipe muy buenos días Javier de la Molina ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás Filipe? bueno mírame yo pienso que nuestra familia Ollantumala o sea Ollanta y Nadiz bien ganado tienen lo que se han ganado hoy día y se lo han ganado a pulso solamente a pulso ni tú ni yo ni nadie es culpable de lo que a ellos les está ocurriendo ni sus hijos tampoco ellos debieron medir con mucha con mucho cuidado con mucho tacto con mucha humanidad lo que les podía pasar y si no lo midieron culpables son a llorar al muro y no y ¿sabes qué? la justicia no debe tener piedad en estas cosas para eso existirán casas específicas que si los padres son presos los hijos irán no tienen a sus abuelos y tienen a sus abuelos y tienen quien los cuide el problema pasa perfecto correcto yo me ponía en el caso extremo pero no es el caso a mí lo que me parece un caso extremo yo sé que no pero mucha gente está diciendo que la familia que por aquí no yo entiendo a ver a ver Javier para la mano una cosa es lo que diga la abuela que dice a la prensa que le importa ¿por qué le puede importar a la prensa? porque hoy en tu mal ha desviado fondos a cuenta de sus hijas o sea tú sabes lo que es Javier que un militar que es un comandante que gana poquito de plata tenga cuentas 40 mil soles para cada una de sus hijas a la hija la mandó a Disney en primera o sea y está todo eso en las agendas ahora resulta que para evadir un embargo le traslada a sus hijas él mismo ha metido a las hijas ese es el punto él ha metido a las hijas en la cola niñas menores de edad él porque parte de las argumentaciones de Richard Concepción Carguancho yo le agradezco por la llamada a Javier de la Molina yo me he pasado toda la tarde de las 4 de la tarde hasta prácticamente 9 de la noche escuchando al juez caso por caso dato por dato acusación por acusación ha sido un tema elaborado se ha tomado su tiempo y por eso están donde están el mensaje es lo que mal anda mal acaba lo que mal anda mal acaba gente mucho más viva y mucho más inteligente que Ollantumal y Nadine Fujimori tiene un cociente intelectual altísimo Vladimir Montesino se la sabe las de Kiko y Kako es muchísimo más inteligente no me van a decir a mí que Toledo no es un tipo inteligente que Elian Carpe es brillante al costado de Nadine Elian Carpe es una persona capacitadísima que habla cuatro idiomas antropólogo financiista trabajó en un banco le da 350 vueltas a Nadine Heredia política intelectual culturalmente y donde está ella prófuga entonces no es un tema a la hora y la hora de inteligencia ni de derechas ni de izquierdas es un tema de sentido común como le dijo el papá de Ollantumal a Isaac Nadine si te vas a meter a la política y que te encanta tanto la plata vas a terminar presa Nadine está presa pausa regresamos 8 y 45 continuamos con Philip Patters en exitosa son 8 de la mañana con 47 467 44 99 467 44 99 251 94 22 y la gente va a pedir evidentemente a su corrupto favorito en la cana y Keiko y Alan y Toledo y esto va a pasar porque la calle está pidiendo eso la calle está pidiendo aumento de médicos la calle está pidiendo aumento a los profesores por dar un ejemplo Quique hoy es día del pollo a la brasa ¿cuánta gente ya no tiene el dinero para estar comiendo su pollito a la brasa y dice ay 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 ya no tengo plata debo tarjeta de crédito la calle se le va a calentar a PPK la calle se le va a calentar a PPK la calle se va a indignar a PPK habrá gente que es antifujemorista rabiar que va a decir que esto es consecuencia del pacto político 8 de la mañana con 48 nos vamos a enganchar con las declaraciones del presidente de la república que está en Tacna hablando sobre una situación harto complicada la de un ex presidente está en San Luis está acá a ver escuchemos a Pedro Pablo Kuczynski bien organizado bien remunerado eso es la mejor forma los mismos procesados en un momento acusaron al gobierno directamente de estar detrás el gobierno no tiene absolutamente nada que ver en este caso yo invoco a los medios y a los jueces de ser lo más objetivo que pueda ser presidente ¿qué lección nos deja una situación de extranjera un fallo que ayer de todas maneras ha sido catalogado como histórico? mire es histórico ciertamente al final es muy triste lo que está pasando y lo que yo espero de que el proceso del señor Humala y su esposa transcurra rápidamente y de manera transparente mire yo no voy a opinar sobre el proceso y yo espero que de que sea rápido porque esto de la prisión preventiva como todos saben es un tema bastante discutido presidente ayer se resolvió el contrato y se dice mucho ahora que se van a evaluar más opciones ¿cómo se va a tratar ahora? mire aquí ha habido muchas dificultades con ese contrato debido a su origen en la licitación que ocurrió hace tres años donde se buscaba una financiación al inicio del proyecto y eso aumentaba los costos al final había que ponerse de acuerdo o de acuerdo al contrato se puede rescindir y midiendo todas las posibilidades el el ministerio de transportes en coordinación con el premier y conmigo decidió que era mejor rescindir ¿cuánto le ha mostrado esto al Perú presidente? hasta ahora nada pero el contrato dice que hay que pagarle los costos que han incurrido eso no lo sabemos negociar una indemnización en este momento lo hubieran dicho a Bruno Yufra de lo vista para abajo hubieran quemado un buen ministro y mis felicitaciones al canciller Luna Quique Ecuador ha dejado de construir el muro el canciller Luna tiene el respaldo de un peruano como yo que soy un simple señor que paga sus impuestos y creo que Pépe Cá está haciendo lo justo al hacernos respetar con Ecuador porque entendiendo que hoy todo el mundo va a estar hablando Ollantiradín Ollantiradín la agenda política es vasta en el Perú y tenemos un montón de problemas que tiene que solucionar el ejecutivo en lo que a él le respecta porque Pépe Cá es el presidente del Perú y Keiko Fujimori no creo yo que no puede dejar de ejercer su poder y comenzar a sugerir a Pépe Cá lo que tiene que hacer sugerirlo de manera privada y después pública si es que el señor no cumple con lo que ella sugiere que se debe hacer porque para eso es el diálogo anda por aquí anda por allá hasta por acá y que la gente sepa que en lo que ellos se pusieron de acuerdo nos beneficiamos yo considero que Keiko Fujimori debería dar una conferencia de prensa no es poca cosa no es cierto lo debían tomar el Inadict Alan García está en Lima Alan García está en Lima yo ayer me he comunicado con el expresidente García para ver si quería hablar y me dijo no no yo no quiero hablar no es momento de hablar no es momento de hablar dijo Alan García ellos me hicieron una megacomisión y cualquier cosa que yo diga en este momento va a ser tomado como una venganza o una burla que ha tuiteado Alan García Kike Bravo Prado estamos al aire hace un par de minutos el expresidente Alan García ha tuiteado lo siguiente aunque usaron su poder para destruirme en vez de promover el crecimiento lamento por la patria y por sus hijos el espectáculo de ayer eso es lo que ha tuiteado yo ayer me comuniqué con el presidente García que está pasando un momento familiar bien complicado por la situación de su mamá entonces la gente va a querer que hable Alan García y me dijo no no es momento cualquier cosa que diga yo va a ser tomado como una venganza como que yo estoy contento con lo que ha pasado y no y no bueno está bien yo si creo que Alan García debería dar una conferencia de prensa porque la gente le va a preguntar y a G y los aportes y a usted le puede pasar lo mismo reitero si a usted le preguntan que lo quieren ver preso Alan García sí, sí, sí pero uno no va preso por encuesta uno va preso por decisión judicial por eso es que está preso Fujimori por eso está preso Montesinos por eso está preso el general Nicolás de Barrihermosa por eso fue preso Antonio Ibarcenamico por eso fue preso El Esbameyo por eso fueron presos todos los que fueron presos por decisiones judiciales y tiene que haber un debido proceso esa es la realidad tú te imaginas Quique Toledo debería hablar ¿no? Toledo debería hablar Toledo fue de los garantes de Ollón Tumala ¿dónde está Álvaro Vargas Llosa? Alvarito por eso yo siempre Quique me río de Alvarito ¿es cierto? uno de los muchos falsos valores parte de la panaca de Álvaro Vargas Llosa de Vargas Llosa papá ¿qué va a decir ahora Vargas Llosa? ¿no era que Ollón Tumala era el mejor presidente que había tenido el Perú? ¿no era que Nadine era presidenciable? y de ahí comenzaba sí, porque Fujimori que Montesinos que por aquí claro, o sea con ese mismo vigor y energía debería tratar ahora Ollón Tumala y Nadine porque él fue garante de las barbaridades que han terminado haciendo ahí está el problema cuando uno mete la mano a la licuadora por la gente los fanatismos no valen los inteligentes no son los fanáticos no son inteligentes porque los inteligentes no son fanáticos a Larry Swain lo dijo 4674499 Quique, el diálogo bien, gracias ¿no? ¿quién va a hablar de diálogo ahora? si lo primero que le van a preguntar a Keiko es si parte de su diálogo ha sido cañar lo ha dicho la mamá de Ollanta Humala dirás, claro la mamá pero la calle también dice ah, ya se pusieron de acuerdo esto complica hasta el indulto de Fujimori la gente no lo entiende y van a ver lo que va a pasar en los próximos días y ahora Toledo ¿tú qué cosa crees? ¿que no lo vamos a llamar a Toledo para que opine desde Palo Alto Quique? ¿por qué no lo fonegas a Toledo? ¿por qué no le das una llamadita a Toledo Quique? para ver qué cosa nos dice Toledo ¿tú crees que Toledo en este momento no está viendo todos los todos 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 los twitter todos los facebook de gente que dice ahora que venga Toledo ahora te toca a ti ¿dónde está Toledo? y el gobierno como una rémora está viendo si lo trae si no lo trae que por aquí que por aquí que por acuya 467-44-99-251-94-22 ¿cuánto cree usted que va a afectar el clima político la prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia ¿qué cosa cree usted que va a pasar? ¿usted está de acuerdo? ¿está en desacuerdo? ¿lo merece? ¿no lo merece? ¿hay debido proceso? ¿le parece exagerado? si hablo de preferencias de preferencias porque insisto yo respeto la investigadora presidencial yo hubiera preferido que les den una prisión domiciliaria pero eso no es lo que pidió el fiscal Juárez Atoche pidió cárcel entonces el juez no podía no podía darle lo que lo que nadie le estaba pidiendo porque ahí se hubieran dicho que era un favorecimiento ¿qué opina usted? 251-94-22 251-94-22 467-44-99 ¿qué opina usted de la situación política del Perú? ¿qué consecuencia va a tener la prisión de Ollantumal y Nadine? van a ir plantones van a ver gente que se sobrearice con él yo no creo que sea una buena idea aquí que llevarlo a Diroes yo no creo que sea una buena idea ¿por qué? ¿por qué? porque se va a juntar la portátil de Fujimori y la puerta y la portátil de Ollantumal y vamos a tener un show que lo lleven a otra base igualito a las palmas implementar todo un tema ahí de nuevo que es todo un tema hermano tú sabes lo que es Diroes es un cuarto con una cama que implementar todo un tema que lo implementen que lo lleven a las palmas así es para que no sea más circo ¿qué? que tú te imaginas lo que va a hacer los Fujimoristas van a estar ahí y están los dos ahí y el Morbo por supuesto que Carlos Álvarez se va a vacilar y Fernando Armas y JB y todo el mundo pues con que los dos están tomando té en Diroes ¿no es cierto? entonces va a generar Morbo pero púntete a pensar en las portátiles ¿no es cierto? porque ahora dicen ¿y por qué que Fujimori? tú te imaginas Quique sentido común Ollanta Humala con prisión preventiva en Diroes ¿correcto? porque tú dices ¿por qué no? ya indultan a Fujimori ¿ah? lo vas a ver a uno quedarse y a otro salir yo creo que este asunto de la prisión de Ollanta Humala tira por la borda el indulto de Fujimori pero por eso te digo PPK lo quiere indultar ¿ya? no es el momento no es el momento ahorita justo justo ahorita no es el momento no es el momento ¿te das cuenta porque no lo pueden poner en el mismo sitio? digo yo pero claro no es una cuestión de gustos es el INPE el que tiene que evaluar ¿no es cierto? y el INPE tendrá que evaluar según la peligrosidad según la condición del delito si es que se va o a Diroes o a Piedras Gordas para tal caso mejor que vaya a Piedras Gordas para tal caso mejor que vaya a Piedras Gordas con un régimen que no sea tan cerrado o tan complicado creo yo mejor por lo que les estoy diciendo pero en fin no sé si es que eso encaja específicamente en la clasificación legal 8 y 59 251 94 22 salud buenos días ¿me escuchas? sí que tal con quien tengo el gusto ¿cómo estás? Pablo Ramírez ¿qué tal? ¿de dónde me llamas? ah bueno ahorita estoy en el tráfico ah bueno pero a ver cuéntame ¿qué opinas de lo que está pasando? mira sabes que yo creo que está muy bien que hayan que sean drásticos con los corruptos porque el país está plagado te cuento por ejemplo en el caso de Acurio del presidente que todo el mundo ya sabe que es totalmente corrupto está bien que los traten de esa manera para que la gente para que los gobernantes no se aprovechen del dinero de la gente de los impuestos que pagamos aquí la política está los políticos están acostumbrados a usar nuestro dinero para hacer lo que quieren y nadie dice nada y la gente dice bueno roba pero hace plata no pues está bien si roban que paguen bueno pero discúlpame ¿cómo que nadie dice nada? la gente siempre repite eso lo que tú estás diciendo pero hermano lindo no sé qué edad tienes tú qué edad tienes tú te escucho vos de joven 28 hermano tú todavía eres muy chico nunca nadie ha tenido tanto poder como Fujimori como Montesinos en la historia de la república del Virrey para acá nadie nadie ni Leguía ni Odría ni Velasco nadie y están presos y con ellos han ido un montón de gente presa Toledo ha sido presidente del Perú ¿no es cierto? y Toledo está pues con un pie y medio en la cana y Ollantumano eso de que no pasa nada y nadie dice nada no es así hermano el que roba sí se va a preso ese es el mensaje debe ser con todos es más incluso hasta nuestro presidente actual PPK se encuentran que tiene vínculos con todo lo que cuando hace un ministro de economía lamentablemente también debería entrar y los fiscales y jueces que encuentren y así a todos hermano lo ha dicho Elian Carter lo ha dicho Toledo lo están jalando a PPK por el caso de Odebrecht a PPK y Alan García está siendo investigado no van a pasar piolas si Alan García o PPK está en problemas PPK cree que esto va a pasar no va a pasar los mismos caviares y socialistas que han estado con él estuvieron con Fujimori en su momento y los antifujimoristas de hoy han sido estropajos de Fujimori y son los ¿ustedes creen que así nomás va a ser lo de PPK? si PPK genera un problema el presidente de la república ya tiene impedimento de salir al país por si acaso y así tengo 80 años lo van a sentar y lo van a enjuiciar porque así es el Perú es el péndulo del poder primero estás arriba y estás abajo y te lo puede decir cualquiera que ha sido expresidente que ha visto cómo le besaban la mano le besaban la mano a Fujimo Velasco Chino contigo hasta la muerte Velasco se murió como si no hubiera pasado lo mismo con Velasco Alan García Pesía endiosado Toledo lo máximo olvídate Ollantumala Nadín Ríos de tinta de gente sobona y a PPK lo mismo el presidente del lujo espérense que siga cayendo la economía e incentivándose en la inseguridad ciudadana que salga un audio más y un ministro de PPK presionando un juez de la Suprema para un beneficio ya los quiero ver ahí qué va a pasar y ahí se van a echar contra PPK porque la gente quiere sangre eso es lo que quiere el pueblo del Perú como no hay buena chamba y no hay aumento la gente decirá ya yo me friego mi vida del pollo la brasa pero a ti te paso la factura miren lo que ha pasado con la leche la gente ha estado tan molesta tan molesta que en tres semanas se la han emprendido con una marca de amor del Perú que es Gloria las dos grandes marcas del Perú son Gloria e Incacola productos peruanos queridísimo por el Perú quien no toma su leche de Gloria quien no tiene su leche hasta con las marcas porque la gente te echa una guaraca eso es por qué porque la gente tiene un resentimiento dentro de sí cuando siente que alguien lo ha engañado eso es lo que pasa en estas circunstancias entonces ahí la gente dice revienten a quien tengan y eso va a pasar en las calles y eso va a dar origen de que en el 2021 si es que no es antes porque si PPK no se pone la pila no va a terminar el gobierno venga un radical y que le diga a todo un día ven todos roban todos son delincuentes todos son ladrones que se vayan todos que ven otros eso es lo que va a pasar 9 y 3 pausa y regresamos ¿quién viene Quique? vamos a estar con Absalom Vázquez un poco para hablar sobre lo que nos refería sobre el tema de la leche ¿no es cierto? es evidente de que se hizo tendencia por el asunto pues de pura vida de gloria pero ahí han pasado los días la gente dice que no traigan leche en polvo ¿y de dónde va a tomar leche la gente? va a estar Absalom Vázquez quien fue ministro de agricultura y vamos a hablar también del caso evidentemente de Fujimori porque el hombre ha sido muy cercano a Fujimori y de la carcelería porque no se puede evadir y dice el dato histórico estuve revisando que Absalom Vázquez fue históricamente el ministro de agricultura que tuvo más largo periodo en historia del Perú bueno vamos a hablar de la política de la leche del descrédito con Absalom Vázquez que está ya en cabina de exitosa 9 y 4 Judy y regresamos palabra de la leche de la coventura política de Ollanta de Nadine y por supuesto de Fujimori estamos en estudios con Absalom Vázquez él ha sido ministro de agricultura de Fujimori amigo personal de Fujimori todo el mundo sabe que el Fujimorista está alejado de Keiko Fujimori y del Fujimori pero muchísimas provincias del Perú saben de su empatía su amistad el cariño que le pueda tener a Fujimori en Cajamarca nos están escuchando votar un ejemplo donde él es tan conocido y según mi visión lo que ha pasado ayer con Ollanta Humala y Nadine Heredia y Absalom complica inclusive el indulto a Fujimori porque ahora la gente va a decir que esta carcelería es consecuencia del diálogo de Keiko y de Ollanta y que entonces está bien preso el señor Ollanta Humala por una coordinación política ¿cuál es la visión política de lo que está pasando de Absalom Baja? Bueno definitivamente creo que el panorama político en el país está bastante turbulento que lo cual sus repercusiones son muy negativas para la economía del país para la reactivación de la economía porque la economía en el país está paralizado prácticamente hay una sensación en la población en los estratos bajos medios y altos definitivamente porque no hay movimiento económico los grandes proyectos están paralizados y todo está a la deriva prácticamente yo creo que acá la turbulencia política es muy dañina y más aún de que no hay ningún viso de una solución hay las pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo siguen y no hay cuándo parar y hay pugnas entre partidos acción popular se pelean uno y otro el APRA se pelean el Fujimorismo tiene un Kenji permanentemente rebelde el partido de gobierno está en un tira y afloje todo el mundo se está peleando todo el mundo se está peleando entonces supuestamente el diálogo que han tenido el otro día Keiko y PPK iba a servir para funcionar Absalom lo habíamos invitado para hablar del tema de la leche por dar un solo ejemplo Keiko el otro día que habló se fue de boca porque agarró y dijo porque la leche que hemos estado tomando no era leche generalizando una situación complicada porque todavía subyace un problema hay gente del Congreso Fujimoristas entre ellos que consideran que es una gran idea que no se importe leche en polvo como si mañana las vacas pudieran comenzar a producir más y que todo sea sencillo y como tú bien sabes Saptalón una decisión de gobierno de Estado tiene que ser pensada con frialdad y acá lo que ha habido pues es una locura anti leche anti láctea cuando la gente que sabe de lácteos en el Perú sabe que de un momento a otro no se puede duplicar o triplicar la producción agrícola y que es una inversión muy larga hay una inversión de gente seria y que el Perú pues los ganaderos de Arequipa y los ganaderos de Cajamarca deberían tener una posibilidad de desarrollar mucho más su economía cuéntame cómo has visto todo este problema de la leche pero mire eso no caigo el día del diálogo gracias Fili el año 91 siendo responsable de agricultura como ministro logramos sacar el decreto legislativo 653 y en la disposición decimoquinta se establecía justamente para proteger la ganadería nacional para promover el desarrollo de la ganadería nacional y para proteger el consumidor después de tantos años después ha sido derogada esa norma y ahora nuevamente el Congreso quiere ponerlo pero antes de eso yo sí honestamente digo de que el problema más importante acá que el gobierno debería implementar que eso duro trabajé para que se implemente es que el Estado tiene la obligación de comprar toda esa leche fresca y dar a través de los programas sociales desayunos escolares en todo el país debería comprarse la leche a los ganaderos directamente ¿por qué? por ejemplo en Guasmín en Cajamarca o en Cailloma el litro de leche está comprando ese 85, 90 centavos de sol el litro y sin embargo un tarrito de leche se va allá que es menos de un litro y cuesta 3 soles 70 bueno es que el tarro es leche evaporada así es el tarro a la hora a la hora cuando lo mezclas puede ser leche o sea para entenderte como es lógico el Perú no está en condiciones de generar la suficiente cantidad de leche que ahora tiene la demanda porque cuando en el año 91 que tú has sido ministro ¿cuál era la población del Perú? mucho menor ahora hay mucho más peruanos han pasado 20 y tantos años hay más peruanos entonces la gente ahora tiene una mayor capacidad de consumo el boom económico por todos aceptados que comenzó con Fujimori implica que ahora la gente tenga mayor capacidad de consumo entonces como es lógico tú tienes que tener una inteligencia suficiente como para decir que se puede importar leche en polvo para que haya una posibilidad de la gente de elegir la leche natural de vaca fresca o evaporada la leche en polvo y también la leche de soya mientras que hacemos algo para que los ganaderos del Perú tengan un marco legal que les permite invertir así nomás tú no consigues una vaca de un momento a otro a nadie se le ocurre ser ganadero es una chamba complicada mira ahí se está diciendo en estos días de discusión sobre el tema algunas cosas inexactas por ejemplo de que la leche es dañina esa leche que estaban vendiéndose es dañina no es dañina lo que pasa es engañosa la propaganda si es engañosa si se ha estado vendiendo gato por libre es otra cosa en tal sentido que sea dañino para la salud no de que se ha estado vendiendo una cosa por otra si pero acá el problema central no es por ahí para mi criterio es que los ganaderos del Perú tengan la oportunidad y el Estado tenga la obligación de en vez de estar sacando y comprando leches procesadas leche fresca a los niños en las zonas más alejadas que compren la leche a los ganaderos y podrían pagarle un sol 50 hasta dos soles claro pero ahí hay un problema en el caso de la leche fresca para los programas sociales hemos visto y tú sabes de programas sociales porque tú sabes lo que es el PRONA ahora se habla del cualiguarma le decían cualimata el problema de la leche fresca es bien sencillo es refrigeración porque una cosa es la leche de la vaca que sale pues tibiecita de la obra de la vaca si quieres tú la puedes servir lo que tú quieras pero de ahí si tú no la refrigeras no te puedes tirar un día y dárselo a un niño porque le vino una diarrea tremenda entonces para poder que no es una mala idea sino para que el PRONA o el cualiguarma de Cajamarca le comience a dar leche fresca a los niñitos que no tienen porque para eso es el Estado para los niñitos que no tienen no a los vivazos que se hacen pasar por niños que no tienen diría que haber un programa estructurado con una logística estructurada para poder dar refrigeración una leche aunque sea un día para evitar que hayan problemas mayores dicho esto cuando el gobierno pasado quiso hacer esta barbaridad ¿no es cierto? comenzaron a morirse niños de un montón de cosas y tenían problemas pero no fue no fue no fue por dar leche fresca por si acaso no no está bien pero disculpame por un tema en sentido común porque no sería en Cajamarca sería en todo el Perú porque en Piura también hay leche porque en Arequipa hay leche para poder hacer lo que tú dices para poder ayudar al ganadero a la cual la gloria no le puede pagar porque dicho ese paso no todas las leches son de la misma calidad no sería malidad que el gobierno compre pero tiene que haber una cadena de frío pero por supuesto por eso es que en el año 91 yo direccioné cerca de 30 plantas de frío para Cajamarca y acá es decisión política del Estado apoyar a los ganaderos con crédito para que puedan comprar plantas de frío totalmente de acuerdo con lo que dices que no se podría estar la leche sin refrigerar plantas de frío para cada zona y almacenar la leche disculpa que lo interrumpa Absalón son 918 movimiento en la carceleta del Palacio de Justicia 919 vámonos al centro de Lima parece que van a movilizar a Ollanto Mala o a Nadine Heredia Álvaro Tapia adelante información en vivo desde la carceleta del Poder Judicial donde se encuentran Ollanta Humala y Nadine Heredia en estos instantes presuntamente se van a trasladar ya la expareja presidencial a cada dependencia en que en este caso a cada carceleta que el INPE ya ha designado presuntamente de Chile a Nadine Heredia sería trasladada hacia el penal de Santa Mónica y Ollanta Humala Tato a la Diroes de Ate esta es la información que se viene manejando hasta el momento con los colegas de prensa en estos momentos te comento que ya los buses los vehículos del INPE se están poniendo a disposición en la carceleta del Poder Judicial para que ya sean trasladados presuntamente Ollanta Humala y Nadine Heredia son dos dos vehículos que han llegado hasta esta zona por ello se presume en este caso que se trataría el traslado ya de Nadine Heredia y de Ollanta Humala estas son las informaciones que tenemos hasta el momento hay un gran contingente policial a las afueras del Poder Judicial sobre todo en estos dos vehículos ya los hombres de prensa han tomado su posición también los miembros de la Policía Nacional del Perú así como los escuadrones especiales que han llegado a esta parte del Poder Judicial 9 de la mañana con 20 reitero reitero ya sé que hay gente que está feliz con el tema yo sé que han sido pésimos gobernantes yo sí creo que se enriquecieron yo sí creo que van a terminar siendo culpables de esto y muchas otras cosas más no los enmarroquen no los humillen la vida da muchas vueltas no hagan eso porque después va a venir Toledo después va a venir PPK y el país va a arder y el país el Perú no se puede mover de sitio ni nosotros no podemos jugar del país vamos a la pausa y regresamos con Absalom Vázquez y con lo que está pasando en este momento en la carceleta del Poder Judicial en el centro de Alemania continuamos con Philip Butters en exitosa uno tiene que tener un sustento técnico un sustento legal y un sustento real en la vida de los hechos porque si Keiko y una de las cosas que tienen que hablar es el tema de la leche lo ha dicho el otro día Keiko entonces para tomar una decisión no pueden ser economistas que agarran un flujo de caja y lo hacen todo ha sido gobierno así es y Fujimori en su momento era poderoso y era el hombre del año en Newsweek la gente lo quería y lo aplaudía hasta que después terminó como terminó pero las decisiones políticas se tienen que tomar al margen de la circunstancia de la popularidad del presidente de una encuesta esto de la leche tiene que ser hecho bien bien pensado pensado porque a la hora a la hora los chiquitos tienen que seguir la leche pura vida por dar un ejemplo la van a tener que seguir consumiendo porque la leche pura vida en buen romance que es la leche de soya con leche en polvo y un poco de leche evaporada porque no todo el mundo tiene para comprar la leche no y el que quiera puede comprarlo pero que diga la propaganda que leche es que insumos tiene que centra por supuesto sin mentir sin mentir así es sin mentir pero nuevamente para los programas sociales sí porque es plata de todos los peruanos coliguarma y es falso cuando dice no que la leche no es pasteurizada la leche fresca se pasteuriza a los 80 grados celsius en tal sentido tú la leche por dios la leche fresca dios vivía cerca de la nigereta ahí en surco ahí vendían y vendían cuando era chico la gente se mataría de risa vas la hierves y ya está eso la pasteurización es la leche hervida vámonos al centro de Lima aquí que volemos rápido volemos rápido al centro de Lima porque ya comienzan a haber movilizaciones hay evidentemente una tensa espera con respecto a Ollantumal y Nadia Heredia yo creo que tú también estás de acuerdo conmigo Absalón de que eso de enmarrocarlos humillarlos no yo particularmente considero de que lo que ha ocurrido es un exceso particularmente ¿por qué? yo he sido víctima realmente de una persecución y sé lo daño que sufre la familia pero acá por ejemplo a los dos se debió haber un arresto domiciliario y punto bien rígido ¿no? es una humedestia opinión ¿por qué? porque a pesar de ser contrincantes políticos a pesar de que ellos haber denostado mucho de nosotros que la mafia que la corrupción no la familia sufre y acá tiene que ver un trato justo el problema es que humano pero que realmente no pasen de víctimas porque si no la población realmente se va a solidarizar con una víctima como anoche él salía con una chompita haciendo parecer que estaba con en Marrocado lo cual no era cierto no estaba en Marrocado ayer no lo han en Marrocado a él le han pedido que haga el rictus a Nadine igual vámonos allá con Álvaro Tapia 925 Álvaro adelante gracias efectivamente en la información en vivo nosotros continuamos en esta parte de la carceleta del Poder Judicial donde inclusive hay una portátil que están respaldando a Ollanta Humala ellos están alentando con la lengua y pancartas en mano a el ex presidente Ollanta Humala te quiero mencionar que hasta el momento hay dos vehículos del INPE que están estacionados cada uno de ellos en la parte del Poder Judicial para de esta manera ya trasladar presuntamente se trataría de Ollanta Humala y Nadine Heredia también te quiero mencionar que ya se ha firmado que la madre de Nadine Heredia estamos hablando de la señora Antonia Alarcón estaría llegando en los próximos minutos a la carceleta del Poder Judicial este es el panorama que se vive hay un fuerte resguardo policial así como también los hombres de presa están tratando de capturar las mejores informaciones todos los amigos desde esta parte de la carceleta del Poder Judicial Álvaro Tapia éxitos a noticias son nueve de la mañana con veintiséis evidentemente hay un gran morbo la gente quiere vendetta yo no considero que sea una buena idea llevarlo a Diroes porque ahí va a estar también Fujimori y va a haber gente en la puerta los Fujimoristas los antifujimoristas los proyanta y ponte a pensar Absalom en el supuesto de que el gobierno quiere dar un indulto te imaginas en ese mismo momento que sale Fujimori la gente protestando diciéndole lo que le van a decir si sale y oyantumala adentro es meterle sal a la herida ¿qué opinas al respecto? definitivamente sería exacerbar acá el país necesita paz tranquilidad no necesita ya más violencia no necesita confrontación por favor eso tiene que entender la clase política las inversiones se promueven trayendo tranquilidad estabilidad política y acá en nuestro país está lamentablemente con una turbulencia habría que ver cómo está el interior del país el interior del país está paralizado hay mucha gente que ha perdido su trabajo que ha perdido su empleo los comerciantes han bajado totalmente sus ingresos los taxistas no tienen ni siquiera el flujo y acá en Lima la cosa está dura en Polvista peor Cajamarca Cajamarca desde la barbaridad de Goyo Santos se había destrozado el turismo está destrozado hasta la tienda hasta el restaurante más pequeño estaba paralizado voy a decir una cosa que puede resultar anecdótica pero que es lapidaria fui a Cajamarca y en un restaurante a una cuadra del centro de la plaza de armas pedí de postre un panqueque con majablanco miren lo que les estoy diciendo no había majablanco porque se habían peleado con el productor porque no había llegado porque habían bloqueado porque habían puesto piedra miren lo que les estoy diciendo es como ir al Callao y no había pescado porque destrozaron la economía de Cajamarca por los odios políticos inclusive hasta los restaurantes más pequeños te cuento han votado a la gente han tenido que despedir porque no hay movimiento y Absalón estamos hablando del paro del SUTEP en el Cusco ¿qué tiene que ver el SUTEP con Machu Picchu? ¡plah! pararon y está el paro de los médicos ¿cómo está la situación de salud en Cajamarca la segunda o tercera región más pobre del Perú junto con Andahuaca definitivamente miren tres hospitales construidos que están ahí como un monumento a la vergüenza construidos sin ninguna utilidad con más de 200 250 millones de soles gastados y ahí y nada más ¿por qué? por la ineptitud y la corrupción por Dios eso tiene que cambiar en nuestro país y en Cajamarca realmente es una cosa ¿cuánta gente vive en Cajamarca? más de un millón 500 mil Cajamarca es como región es importantísimo y hay paro de profesores así es hoy día tendríamos que estar hablando del paro de profesores para que la gente más o menos tenga una idea hoy día era el paro de los profesores y el día de Pollo a la Brasa y nosotros como le dije a Kike hay que hablar un tema que a la gente le importe que sea utilitario de la leche eso era lo que pasaba el día de hoy ¿no es cierto? así es esto altera todo esto altera todo y la gente que me escucha en Cajamarca la verdad es que le importa un rábano si Keiko si PPK no la gente en Cajamarca quiere vivir quiere comer quiere ganar algo para sus hijos quiere eso en Tarma en Trujillo en todo el país es eso la gente quiere solución a sus problemas y si Keiko y PPK no le dan los dos solución rápida le van a echar la culpa a los dos claro así es así es ¿por qué? porque están sintiendo los problemas en carne propia muchos trabajadores han sido despedidos de su puesto de trabajo y el Estado por estas turbulencias políticas estas confrontaciones innecesarias particularmente creo no dan solución se tiene que reactivar la economía se tienen los agricultores los industriales los comerciantes todos tenemos que meter el hombro porque no puede parar más ya el país miren lo que pasó en Cajamarca la cosa no funcionaba por incapacidad porque plata del canon ha habido de sobra y se ha malgastado y vino un gollo santo y gollo santo dijo todos son malos todos son ladrones todos son sinvergüenzas no la minería no por aquí que no, no, no y todo el mundo gollo, gollo, gollo solución ya pasó gollo santo ¿ha mejorado? no entonces lo que estamos haciendo ahora es todos son ladrones todos son sinvergüenzas todos son incompetentes bueno va a venir alguien peor que gollo peor que antauro peor que gollo y peor que antauro y ahí se va recontrafregar el país pausa regresamos son nueve y media seguimos con Absalom Bajes en cualquier momento hay movimiento y más aún desde la carceleta del Palacio de Justicia van a tralar a Ollanta a Humalina en Heredia ya viene Nicolás Lucar pausa regresamos gracias 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 gracias